Hola amigos, el día de hoy estamos en el Museo de las Artes Vivas aquí en Coyoacán listos para de nuevo un evento de Nike, después de años se están volviendo a hacer los eventos y les muestro una perspectiva rápida espero que salgamos a correr que sería lo primordial no conozco muy bien las dinámicas pero en un momento se las daré, se las enseñaré y listo bueno amigos vamos a correr 8 kilómetros ya nos dieron la cintita después va a haber una clase de fuerza y nos regalaron una bolsita y un termo que les puedo decir que está chulo ah no mames, no era por aquí bueno amigos, este es el evento, estamos listos saludos saludos con David y Monroy que fueron los acompañantes del día de hoy y pues ya está la lista de espera, fuimos de los primeros y no es que fuimos los primeros así que vamos a darle así que vamos a darle bueno bueno se va a iniciar con 8 kilómetros y estamos listos algunos centímetros más tarde bueno se acaba de culminar los 8 kilómetros aquí en la pista de viveros momentos después después de 8 kilómetros vamos a gozar de un par de alimentos ve por la bolsa bro, ve por la bolsa bueno yo creo que te piden un cubrebocas yo creo que te piden un cubrebocas si bueno en esta parte puedes agarrar así cualquier sencillo que te guste listo para degustar y recuperar un par de alimentos bueno amigos estamos en la hora del papeo hay smoothie panquecito y este helado que en serio que wow no sé de qué es ahora te voy a preguntar porque sabe demasiado delicioso bueno amigos este va a ser la forma de hacer un par de voz efs y vamos a ver aquí los Pegasus 39 los que tengo son los Pegasus 4 Trail y creen ustedes mismos este conozco mucha gente que mañana corre a Berlín y me pregunta ay cómo le hago y digo desde que estés en el aeropuerto de la ciudad de México en lugar de que estés renegando que porque es un desastre el aeropuerto tú disfruta bajar tu maleta del taxi del carro de tu novio o de tu novia no sé y disfruta subirte al avión pídete una copita de vino pídete una cervecita la duele llega a Berlín la disfruta ¿no? no estés pensando en que híjole si no me sale tiempo si ya hiciste lo más difícil que te preparaste 16 o 20 semanas para un maratón pues lo más fácil ya es la carrera yo decía no tengo que ir adelante porque mis papás me están viendo en la tele tienen que ver adelante ¿sabes? entonces a lo que voy con esto es busquen una motivación ya sea su familia, sus papás, sus hijos, quien sea guiar a lo por ellos hasta por ustedes mismos porque yo admiro, yo los admiro mucho a ustedes porque yo no me levantaría a las 4 y media de la mañana o 5 para ir a correr si tengo que irme después a trabajar mi trabajo es correr y yo lo hago porque me gusta o sea acuérdense que aunque la jaula sea de oro es jaula ustedes deben de hacer lo que les guste aunque los juzlen pero háganlo con amor porque las cosas que se hacen con amor y pasión son las que pues realmente hacen que uno lo disfrute y no lo esté relegando de lo que hace si me gusta, muchísimas gracias Juan nos invito a alguien que tenga alguna pregunta hacerle Juan Pacheco ¿tienes algún deportista que te motive? sea de lo que sea por ejemplo de cualquier deporte o alguno en específico bueno uno que es mortal este yo admiro mucho a Antonio Uribe no se si ninguno lo conozca el fue patrocinado por Nike hace ya casi 10 años tiene 2 horas 8.55 el maratón el es como mi hermano mayor y lo admiro mucho porque el me ha dado muy buenos conceptos este es la cuarta mejor marca de la historia del país yo soy la décima y todavía hasta la fecha me hace burla de que nunca había repuesto a él lo admiro mucho muchas gracias adiós algo que no se esperaba en el evento de Nike es que van a dar bueno están dando Mitchell Love un relax un desestrés después de haber corrido y recuperar energía siiii bueno amigos estos fueron los posters no son tan buenas de lo común pero será el que coloque para mi habitación motivación algo para correr bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy aquí en el evento de Nike yo soy Miki y suscríbete 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 y dale like a Mike bye